Retornaron al país los ciclistas que lograron ocho títulos panamericanos en el torneo juvenil disputado en Cochabamba, Bolivia. La cosecha de la delegación tricolor fue de 19 medallas, 8 de oro, 7 medallas de plata y 4 de bronce en las modalidades de pista y ruta. La verdad aún no me lo creo, pero por eso hemos trabajado, entonces ahí están los resultados. Los tricolores más destacados del panamericano juvenil fueron Génesis Lozano, Donny Samaniego, Francisco Boni y Alan Lozano. Muy contenta porque sé que Ecuador está muy feliz por los resultados que hemos obtenido todos, cada uno de los que fuimos a participar en esa competencia. En realidad estoy muy contento, es algo que no se puede explicar. Chuta, gracias por el homenaje que nos han hecho y en realidad muy agradecido con todo el Ecuador. Fue mi primera competencia fuera del país, mi primer panamericano, mi primera salida como seleccionado nacional y me siento muy orgulloso y muy motivado para seguir adelante. Muchos de estos ciclistas juveniles también formarán parte de la selección ecuatoriana que participará en el Panamericano Élite que empezará el 29 de agosto en México. Ahora si la Confederación Panamericana nos aprueba que ya se ha hecho el oficio al señor Peláez por intermedio de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, solicitando que este equipo juvenil participara en el campeonato élite de pista que va a ser en Aguacaliente, México. La salida debe ser el 26 o el 27.